Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo sexto. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los paganos aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hace bien, ¿qué tiene eso de extraordinario? También lo hacen los que están en pecado. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termómetro importante nos pone hoy el Señor. El termómetro de nuestra vida cristiana es el amor al otro. Un amor que no es solamente romanticismo, sensiblero, y a veces simplemente de algo que se va dando, sino que es un amor concreto, que es un amor hecho realidad. Por eso hoy la iglesia recuerda a San Pedro Claver. San Pedro Claver indiscutiblemente llegó a ser aquel que amó a los esclavos que traían a Cartagena. Y él entonces allí los amaba, los cubría con su túnica. Les tenía un lugar para llevarlos calientito y para darles algo de comer. San Pedro Claver indudablemente amó a aquellos que eran tratados como esclavos. Cumplió el Evangelio de Jesús. Por eso hoy es el día de los derechos humanos. Para que nosotros, como Pedro Claver, defendamos a todos los demás. Hoy se hace más énfasis en el derecho de los animales. Que bien los tienen y que cariñosamente los tratamos y que merecen un buen trato. Pero cuanto más merece el ser humano. Merece igualmente ese trato amoroso. Ese trato lleno de cariño y lleno de ternura y de misericordia. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.